La Asociación Juvenil Amencer dio a conocer hoy algunas de las actividades que llevarán a cabo en las próximas semanas. Recibían la visita del alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, que agradeció a los miembros de la asociación el trabajo que realizan, consiguiendo una opción de ocio y de conciliación familiar a muchas familias de Ourense.